¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta primera cita aquí en el canal de Ingobernables. Como siempre les digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa cuándo nos vea, lo importante es que lo haga. Y así quiero agradecerles a todos los que nos han visto hasta este momento. Así que sin más voy a presentar esta entrevista que los va a dejar noqueados. Y ahora sí, quien aceptó tener una primera cita conmigo es Beber Espinosa, dinamita, aquí conmigo. Muchísimas gracias Beber por aceptar esta primera cita que es una conversación para conocerlo sobre todo. ¿Cómo le va? Muchas gracias, buenas tardes. Muy agradecido por la invitación ya que los medios de comunicación son los que le hacen conocer más a uno. Así es. Así sea ex deportista ya como es mi caso, pero muy agradecido por la invitación. Muchísimas gracias a usted también por darnos el tiempo y sobre todo por permitirme conocerlo también. Porque yo soy cubana y en el tema del deporte, oiga, por ahí como que no sé mucho, digamos. Ahí siempre me dicen que yo soy cubana falsa. ¿Y cómo así? Porque en Cuba es un maíz de muchísimo deporte. Ya, ahí está, cubana falseta. ¿Qué pasó? Beber, usted es campeón mundial varias veces de kickboxing, ¿verdad? Cuénteme, cuénteme, vamos al inicio. ¿Desde dónde y cuándo comienza o el amor o la pasión o las ganas de hacer kickboxing? ¿Eso siempre estuvo en su mente o las circunstancias lo dieron así? Bueno, yo vengo de la provincia de Imbagura, de la zona de Intag, de Vacas Galindo. Allá es una zona de mucha gente negra, ya que yo no me gusta decir afrodescendiente porque no somos afrodescendientes, somos negros. Y los negros que se resienten porque les digan negro son ignorantes, ¿no? La palabra ignorante no es una mala palabra, sino que ignoran la historia de la raza. Nosotros somos negros, no somos afrodescendientes. Yo vengo de una provincia, de una zona, de un valle de gente negra. Y la gente negra era de clase baja. Nosotros trabajábamos mucho en agricultura desde muy pequeños. Y tenían la costumbre de darnos solo la educación, la primaria, que era la escuela. Y yo quería estudiar más, ser alguien en la vida, porque si me quedaba ahí, me quedaba como agricultor. Y peón de los hacendados que les decíamos, eran los patrones, los que tenían mucho terreno. Y nosotros trabajábamos. Entonces, yo decidí salir a los 12 años. Y mi pasión por el boxeo primero que inicié fue que fue un profesor de Otavalo, el último año de escuela que yo tuve, sexto grado. Y él los viernes salía a su casa, que era en Otavalo, ¿no? Y hasta que venga el bus, nos hacía envolver sacos en las manos. Y nos hacía boxear, porque él había sido aficionado al boxeo. Le cuento que yo tenía miedo pelear. Yo era bien cobarde para darme de puñetes. Entonces, era la admiración después que yo comencé a noquearles a mis compañeros. Pero no era que yo era grosero, que yo quería darles fuerte, sino que mi mano era muy pesada. Entonces, estábamos jugando ahí, dándonos golpes cuando les topaba la mandíbula, la sien, y caían noqueados. Entonces, él me dice, Beber, tienes una fuerza increíble. ¿Por qué no sales, dice, a la ciudad, te haces deportista? Y entonces, desde ahí me nació un poquito la afición. Con 12 años, Beber. 12 años de edad. Pero ahora, me dices que donde vivías solo era la primaria y a partir de ahí ya se acababa la primaria a trabajar. ¿No había ninguna otra posibilidad de crecimiento dentro de la comunidad? Ninguna. Nadie. Y ni siquiera por parte de quienes también vivían en la comunidad, ni por parte del Estado, ni nada. Nada. Los que tenían más o menos posibilidades económicas mandaban a sus hijos a estudiar a la ciudad para que se preparen más. Y ahí todos los que se quedaban ahí en Intac solo acababan la primaria. Y ahora, a los 12 años, ¿con quién sales de ahí? Yo salgo solo. ¿Solo a los 12? Fue una historia, me tocó una vida dura, fuerte. Yo salgo solo y salí descalzo hasta Otavalo. Porque nosotros andábamos allá descalzos en Intac y llego a Otavalo y me bajo del bus y me hacía un frío las plantas de los pies porque estaba lloviendo y Otavalo ya es frío. Y en Intac es caliente. Y me encontró un señor que entraba en los buses, las cooperativas que entraban con la gente de Otavalo a Intac y sacaban la gente de Intac a Otavalo. Se llamaba Fernando Carrillo, este señor, muy amigo de mi padre porque a mi padre le querían mucho porque era un negro muy humilde, obediente. Entonces ellos iban con los carros llenos, Eusebio, ayúdanos a bajar el carro. Y él nunca decía no, decía bueno y les ayudaba, le querían muchísimo. Dice, caramba, me daba el habla porque los negritos tienen allá una habla cantada. Yo he dejado un poquito, pero tengo todavía un poco. Entonces me dice, ala, dice, ¿qué haces aquí, hijo? Dice, oye, dice, es hijo de Eusebio aquí solito. Te vas a quemar esos pies, dice, del frío. Ven, dice, te regalo un par de zapatos. Y me regaló un par de zapatos el señor del hijo, ¿no? Esos zapatos, me acuerdo en ese entonces de gamusa con una goma abajo. Yo les tuve esos zapatos hasta poco tiempo, casi unos dos años se me confundieron. Les tenía de recuerdos porque… Perdón, me dio tanto amor le cogí a este señor por ese gesto que hizo conmigo. Porque éramos muy pobres. Entonces, yo les tuve guardados y se me confundieron. Porque ya cuando fui deportista avancé a comprar una casita acá. Y me cambiaba de casa y justo no sé por qué se me confundieron los zapatos. Pero si acaso, desde que empezó a contar la historia… Sufrí tanto porque este señor, cuando él murió, él era un señor que tenía dinero, ¿no? Y la vida le quitó todo. Y el señor quedó muy pobre, los hijos de él se hicieron alcohólicos. Yo fui a verle al hospital de Otavalo cuando estuvo enfermo. Y me reconoció y me dijo, Beber, te hemos visto mucho en la televisión, te ha ido súper bien. Pero te fuiste, llegaste a ser lo que eres y ganaste todo por tu personalidad. Estás bien criado. Eres un hombre muy honrado, trabajador, respetuoso, humilde. Dice, puedes depositarme unos 10 dólares en mi cuenta para poder comer porque no tengo nada. Entonces yo le digo, claro, le digo, don Fernando, sí. Y entonces yo le depositaba un dinero, ¿no? No importa decir la cantidad. Pero comencé a ayudarle. Y me dijo, mira, dijo yo, cuando yo me muera, quiero que me entierres. Y la gente me hablaba tanto. Me decía, Beber, por un par de zapatos tú haces todo eso. Entonces yo les decía a la gente, miren, les digo, no es por los zapatos, sino es por el gesto que el señor tuvo conmigo. Porque tanta gente que me conocía y me encontró en Otavalo. Y él decidió ayudarte. Pero nadie me ofreció nada. Entonces yo seguí, me vine, llegué al condado, a un barrio que había gente muy mala. Era la invasión de, más abajo de Pizulín. Entonces le habían dicho a mi padre que, don Eusebio, el Beber está en un lugar muy malo, donde hay gente drogadita, hay gente ladrona. Y el Beber se va a dañar. Entonces mi padre les había dicho, yo sé cómo crié a mi hijo. Y yo sé que él no va a robar, él no va a drogarse. Y él se fue con un objetivo. Y yo sé que mi hijo lo va a cumplir. Porque yo vine y llegué ahí a un cuarto de dos metros de ancho por dos, así. Y puse una estera y ahora ya poco se encuentran las esteras. Por eso a mí me encantan las esteras, yo tengo en mi casa esteras. Porque eso era nuestra cama de hinta. Nosotros hacíamos, parábamos palos y tendíamos palos, poníamos una estera encima. Y eso era nuestra cama. Y entonces yo tenía una esterita, unos dos cartones para poner mi ropa y un reverbero. Entonces cocinaba de mañana unas porciones grandes de arroz picado, papa. Y comía de desayuno, arroz, las papas y huevos. De almuerzo, arroz, papas, atún y de noche sardina para que no me aburra la comida. Entonces un día salgo a la Carolina. No fue tan tarde, a los 15 días me acuerdo. Yo ya no tenía ni que comer, no tenía ni palpasaje, nada. Me fui con unos amigos caminando por la occidental a la Carolina. Y llegué ahí y comencé a lanzar golpes. Y todo se dio tan bonito. Y llegó un señor y me dice, dice, eres muy ágil. Dice, ¿cuántos años tienes? Le digo, tengo 12 años y cuatro meses. Dice, qué bestia. Dice, eres una bestia sin esas palabras. ¿De dónde eres? Le digo, soy de hinta. ¿A qué te dedicabas allá a trabajar en agricultura? Chuta, dice razón. Dice, tienes ese cuerpazo. Mira, dice, yo tengo un gimnasio de kickboxing. Tenía él en la Mariana y Jesús y 10 de agosto. Este profesor se llamaba Víctor Ugurtado. Fue como mi segundo padre igual. Y le digo, yo no tengo dinero. Me dice, bebé, le dice, mira, cuando las personas quieren lograr algo y ser algo, no debe haber nada que los impida. Así es. Tú vas a ir a entrenar, no te voy a cobrar, me vas a limpiar los baños, a barrer. Y a cambio de eso yo te doy clases. Y bueno, yo comencé a ir. Y yo me iba trotando del condado de esta invasión. Me iba trotando hasta la Mariana y Jesús todos los días. Pero eso es una distancia. Es lejísimo. Lejísimo, ¿no? Es muy lejos. Es como irse de aquí, casi de aquí a la marín. Ya. Entonces, yo llegaba y entrenaba, me entrenaba, pero no le decía nada. Y un día me ve lastimado los pies, porque tenía un chulla par de zapatos, los zapatos que me regaló el Señor. Entonces, ya estaban ya acabados. Gastados, sí, claro. Y yo ya pisaba ya con la planta y se me reventaba los pies. Y le cuento, le digo lo que pasa es, le digo, profesor, que yo no tengo dinero y vengo trota. Pero, ¿por qué no me avisas, baby? Y me daba cinco reales diarios. Ya. En ese entonces, el pasaje de los menores de edad costaba dos reales. Ya. Y me alcanzaba. Y al año que estuve entrenando con él, hubo un campeonato nacional de kickboxing. Y yo tuve siete peleas para quedar campeón. De las siete peleas, noqueé tres peleas. Gané por KO. Y les noqueé a gente que ya habían sido campeones nacionales tres, cuatro años. Y el Señor me quedó mirando y no fue nada egoísta. Me dice, baby, me dice, tú naciste para esto. Eres súper dotado. No te voy a decir que yo soy un profesor saso, me dice un maestro. No, dice, tú eres, naciste para esto. Mira, dice, en kickboxing no te van a ayudar mucho porque no es un deporte olímpico. Claro. Te voy a llevar a que te hagas boxeador. Pero le digo, profesor, yo no conozco dónde. Dice, te voy a llevar a La Tola. Es el mejor gimnasio de boxeo. Donde el profesor Segundo Chango, que él después ya me llevó a Cuba. Yo estuve en Cuba muchas veces. Entonces, llegué ahí y comienzo a hacer boxeo. Me quedaba más lejos. Y yo ya no podía pedirle dinero a él porque ya no estaba con él. Claro. Entonces, me iba igual corriendo. Iba igual caminando. Corriendo. Ya tenía otro par de zapatos. Ya compré un par de zapatos. Porque cuando quedé campeón nacional, él se emocionó mucho. Ya. Y me regaló en ese tiempo 10 mil supers. Que era muchísimo dinero. Yo con eso compré ropa. Me alcanzó para comprarme dos pares de zapatos. Ahí cuando quedó ese campeón, ese campeonato, ¿qué edad tenía? Seguía, o sea. Y yo tenía ya a cumplir 14 años. 14 años. Y ver, perdón que le pregunte, pero así era altísimo. Era grande y era súper definido, como que si hubiese hecho pesas. No era tan grandote así. Pero yo se me notaba todos los músculos de mi cuerpo, que no es normal en un niño con el corriente, en un joven, porque ya era un joven. Entonces, comencé a entrenar y tuve tanta suerte, suerte. Dios, Dios fue el que se puso en el camino, porque no creo tanto en la suerte, sino en lo que uno hace bien las cosas. Entonces, hubo un campeonato nacional en Kinindé de boxeo, pero era poco tiempo de lo que quedé campeón nacional de kickboxing. Sería unos cuatro meses. Y me dice el profesor, me dice Beber, dice, es tu oportunidad. Dice, vamos a hacer un preselectivo de todos los que ya son campeones nacionales, provinciales, porque tú no has ganado nada. Tú no eres nadie en el boxeo. Claro. Perdón. Y toda la gente, si es que yo te meto a la selección de pichincha, me van a reclamar. Entonces, yo quiero que tú estés porque eres mejor que todos, me dice. Pero tenemos que hacer un selectivo. Tú tienes que pelear con todos y ganarles. Y ahí tú entras a la selección. Entonces, hice un selectivo, me acuerdo. Ya me tocó hacer once peleas. Y les gané a todos. A todos. Entonces, entré yo a la selección de pichincha de boxeo. Y viajamos aquí en Indé. Y en el peso mío, yo peleaba en esa edad, yo pesaba ya 81 kilos. Y había un campeón sudamericano de juegos, Julio Bando de Esmeraldas. Cuando yo llegué ahí, él se reía, porque era un boxeador muy experienciado. Yo era muy callado. Yo no hablaba con nadie. Si me preguntaban algo, contestaba, porque todavía tenía la timidez del campo. Y le dicen, oye, le dicen, Julio Bando, le dicen, Chavino, un tremendo boxeador para ti. Dice que no le conozco. Dice, ¿quién es? Dice, él le apunta. Dice, hizo así el tipo. Cuando el boxeador mío se paró. Le dice, Julio, le dice, no te equivoques. No le menosprecies a Beber, le dice. Porque Beber tiene una mano poderosísima. Entonces, ya pasó y se dio las peleas. Pelé yo primero con Guayas. Gané a Guayas. Él le ganó a Imbabura. De ahí yo peleé con Loja. Él peleó con Zamora. Y ganó, gané. De ahí peleé yo con otra provincia. No me acuerdo. Creo que era Manaví. Y él peleó con otra provincia. Creo que era con Sucumbíos. Ya. Y ganó y llegamos a la final. ¿Y? Entonces, en la final, al otro día, ya nos tocó enfrentarnos. Y, oiga, eran tanto las ganas de triunfo mío. Que yo tenía una desesperación. Me subía al ring y yo quería caminar a pelear ya. Y el árbitro me decía, espérate, Beber. Cálmate. Y yo quería ya, ¿no? Porque yo sentía que él iba a ganar. Claro. Y cuando entro yo, y entré muy confiado porque no tenía tanta experiencia. Y el tipo me pegó un golpe en la mandíbula y me mareó. Y yo me caigo arrodillado al piso. Y el profesor Segundo Chango se acerca así, Beber al ring. Me dice, levántate. Dice, tú puedes ganarle al tipo. Levántate. Si yo supiese que no vas a ganarle, ya te lanzaría la toalla que no te golpee. Pero tú puedes ganar. Y yo me levanté, Beber. Y desde ese instante que me levanté, no, me agarró un golpe. Y le metí una golpiza. Le sacaba el casco a cada rato de los golpes y le gané la pelea. Y cuando le ganó la pelea, todos los de Esmeraldas habían ido al Comité Olímpico ecuatoriano. Porque en el Comité Olímpico ya habían puesto mi nombre para que yo entre a la selección del Ecuador. Ya. Entonces, como él era un boxeador de mucha experiencia, dijeron que no, que ha estado enfermo, que no se entrenó bien. Y que hagan otra pelea para que ya quedar quien mismo va a la selección. Porque justo se daban unos, los Juegos Bolivarianos en Arequipa, en Perú. Y entonces el profesor mío, el Segundo Chango, le dice, bueno, le dice que haga otra pelea, Beber, pero en Quito. Que vaya Julio a Quito y que hagan ahí. Y entonces el vino, estuvimos juntos, nos hicimos amiguísimos, entrenábamos juntos. Y cuando llegó el día del Sparring, hicimos el Sparring en el Coliseo Lusquitos, ahí en concentración. Ahí le noqué en el segundo asalto. Entonces entré yo a la selección y desde ahí estuve 23 años en la selección del Ecuador. Ahí conocí, me hice muy amigo de Félix Sabón, de Rubal Cabal, de Quindelán, de Maico Romero. Fui muy amigo de Redondiaos, Gamboa, Solís. Todos eran amigos míos. ¿Qué nombres? En ese tiempo que yo peleaba, era el súper pesado de Cuba, Redondiaos. Y yo decía, yo quiero llegar a pelear así. Porque él me contaba, oye chico, me decía, yo he estado ya en cuatro mundiales. Así es, así es. En dos olimpiadas, muchachos. Tú tienes para eso, me decía, tú tienes para eso. Estabas como para partir un pelo en el aire, me decía. Y yo no entendía que eso ha sido la máxima expresión de que uno estaba bien. Sí, sí, sí. Porque verá que yo de esa edad yo topaba con ellos. Claro que ellos no querían, o sea, darme, ¿no? Pero yo hacía guanteo con ellos. Entonces los profesores, me acuerdo, Pedro Luis Díaz, había el Arcides Agarra. Me llevó a querer muchísimo. Me decía, oye, me decía, tú das para eso. Pero no dejes de entrenar. Solo la disciplina te va a llegar a, te va a llevar a lo más alto. Beber, hagamos una pausa ahí porque yo me quedo escuchándolo y no hago ninguna pregunta. Y la verdad, primero agradecerle por, 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 por venir y demostrarme ese sentimiento también. Porque desde que empezó a contar la historia, ya por dentro dije, uy, ya aquí el corazoncito se me apretó. Dije, y además me gusta que me haya concedido esa oportunidad de escucharlo. Y sobre todo porque sé que viene, y ahora que me comenta de un lugar, el tema de los zapatos, ¿por qué es tan importante? Porque también mi familia, o sea, es, es, es duro salir de un lugar donde, donde no hay, donde hay que luchar tanto, ¿me entiendes? Entonces es como, y es, y es caminar, y es caminar y seguir haciendo el camino de uno. Y, y es tan duro que algunas personas no lleguen a entender, e incluso lo que se pasa hasta llegar a donde estamos. Pero para no llorar más, porque si no vamos a pasar llorando toda la entrevista. Este, ¿en qué momento usted ya estudió en Cuba, verdad? Estudió, ¿en qué momento se va para Cuba o no? Estuve, no estudié. Estuvo nada más, no estudió. Fui a Cuba el año 95, fui a prepararme para los Juegos Sudamericanos que se dieron en Argentina en ese momento. Estuve en Cuba en el 2002, fui a hacer mi preparación para los Juegos Sudamericanos de Brasil en el 2002. De ahí regresé a Cuba ya por mi cuenta, ya no por la federación, cuando iba a pelear el campeonato del mundo de kickboxing en Italia, en Biarello, en el 2007. Ahí regresé a Cuba a hacer boxeo allá, porque yo ya era un boxeador retirado de amateur, porque el Comité Olímpico Internacional solo deja pelear al boxeador amateur hasta los 34 años, era en ese entonces. Entonces yo ya cumplí 34 años y yo me retiré, entonces ya me fui por mi cuenta a Cuba, porque tengo muchísimos amigos allá, los entrenadores. Entonces fui a hacer una preparación de tres meses y fui a Italia y quedé campeón de kickboxing del mundo. Y ahora sí, perdónenme, el boxeo y el kickboxing son muy diferentes. Muy diferentes. ¿Por qué son diferentes? El boxeo es un deporte olímpico donde las autoridades deportivas le apoyan obligadamente. Ya. El kickboxing es un deporte que no es olímpico, entonces si es que quieren le apoyan, si no, no. Por ejemplo, yo en kickboxing fui campeón sudamericano, panamericano, las veces que yo quise fui campeón intercontinental, centroamericano. Soy el único sudamericano campeón europeo y fui cuatro veces campeón del mundo. Pero por kickboxing yo no me dieron nunca nada, porque yo iba a reclamar a concentración, me decían ver, pero no es un deporte olímpico. Pero ¿por qué no es deporte olímpico? Porque no está dentro del ciclo olímpico y ese deporte no participa en Juegos Olímpicos. Entonces no es un deporte olímpico. Y en temas de técnica, ¿en qué se diferencia el kickboxing con el boxeo? Es mucho más bonito y mucho más difícil, mucho más difícil que el boxeo, porque el boxeo es solo brazos. Usted tiene que preocuparse en el boxeo, de golpear, esquivar, desplazarse, pero usted está pendiente solo de los brazos. En cambio en el kickboxing se pega con los pies, la patada va con el empeine, con la tibia, hay patadas a la cabeza, las piernas, sales al cuerpo. Dice que bonito. Más el boxeo. Entonces es mucho, para mí es mucho más técnico que el boxeo. Claro, o sea, ahí adentro tiene que estar enfocado en todo. Y también, Chuta, la parte mental está al 100% ahí. Usted es un error que tenga y chao. Entonces en el boxeo yo fui campeón de Juegos Bolivarianos dos veces, fui campeón de Juegos Sudamericanos dos veces, fui campeón de Campeonato Panamericano, no de Juegos, porque campeonato es solo del deporte que uno practica y Juegos es de todos los deportes en general. Entonces por estos logros a mí me pagaban muy bien. Yo tenía una pensión mensual del Comité Olímpico y de concentración de $1,040 dólares. Cuando aquí no era dolarizado el país. Entonces yo sí soy un deportista muy agradecido con las autoridades que estuvieron en esos momentos al frente, como fue el presidente de concentración deportiva de Pichincha, el presidente del COE, que fue este señor que le aprecio muchísimo yo, el economista Danilo Carrera. Fue una persona que me llegó a querer mucho, me ayudó muchísimo. Cada año yo ganaba el mejor deportista del año y hacían una cena deportiva, de los mejores deportistas. Entonces todos mis compañeros de boxeo, porque en boxeo hay 11 divisiones. Y los 11, cada uno de los que sacábamos medalla de oro en Juegos Internacionales, en Campeonatos Internacionales, teníamos ya esta cena ya segura. Garantizada. Entonces todos mis compañeros iban en bus y me decían, bebé, mañana es la cena, tú vas a ir. Claro, les decía yo, si yo soy el primero que tengo que estar ahí. Pero vamos, nosotros vamos en el bus, porque el bus de aquí a Guayaquil se sale 10, 11 de la noche y usted llega a las 6 de la mañana. Yo les decía, vayan nomás, les decía yo, voy a ir en algún carro de algún amigo. Yo les hacía bromas y no era así, sino que era que el economista ya me llamaba. Decía, bebé, ya está su boleto en el aeropuerto. Usted solo vaya con su número de cédula, con su cédula y retire el boleto y venga en avión. Pero no diga nada a nadie porque me toca dar a todos. Entonces cuando ellos llegaban a las 6 de la mañana, yo ya a las 7 yo llegaba. Ellos llegaban adelantito y yo en una hora ya estaba ahí. Y me decían, ¿cómo veniste? Y yo nada, cansado, porque yo iba 45 minutos y ya estaba ahí. Entonces era un señor que también me dejó muchos recuerdos. Yo fui a pelear en el 2002 enterrándole a mi padre, que ya era muy mayorcito y yo siempre le daba dinero. Y un día le encontré caminando en lo occidental, yo estaba trotando y le di unas monedas. Y me dice, hijo, me dice, cumpliste tu palabra. Porque yo cuando era pequeñito, yo tenía unos 11 años. Mi papá trabajaba mucho. Y yo le cogí a él y a mi madre y les dije, mami, le dije, algún día yo no voy a dejar que mi papá trabaje más. Y ni usted, porque mi madre trabajaba como hombre, para mantenernos a nosotros. Y cumplí a los 17 años y yo ya no le dejé que trabaje a mi padre. Y les daba todo. Y me siento tan feliz de haber podido hacer eso más que todo lo que he logrado. Poder cumplir y poder cuidarles a ellos. Y hasta ahora le tengo a mi madre, que tiene ya 97 años. ¡97! Y está lúcida. Cada que voy me cocina la comida de allá. ¿Sigue viviendo? Sigue viviendo. Yo les traje acá y ella vive aquí en Quito. Ah, ya. Entonces está muy, muy linda. Le noto ya bien cansadita. Claro. Pero 97 años. Sí, yo hace 10 años me divorcié. ¿Ya? Y vivo solo. Y ella me dice, mientras no te vea con una buena mujer, yo no me puedo morir. Ah, bueno. Yo vivo por ti. Le digo, entonces no me voy a casar nunca. ¡Qué linda! Entonces, fue muy bonito, ¿no? Ya que yo le di estas monedas a él. Y me dice, mi hijo, dice, tú mismo vas a coger estas monedas. Le digo, no diga eso, papi. Le digo, ¿por qué? Y yo me fui. Tenía que irme a Zaharastán, a Rusia. Y yo llego a Rusia y estaba entrenando, corriendo y una llamada telefónica. Me dicen, Beber, tenemos que darte una noticia que no es tan buena. ¡Ay! Pero un señor que supo manejarme. O sea, esas palabras tan lindas, muy inteligentes. Me dice, mira, dice, Beber, ¿qué crees tú de la muerte? Yo ahí atún el corazón. ¡Claro! Me dice, mira, todos tenemos que irnos, dice. Todos tenemos que irnos, Beber. Esa es la ley de la vida. Unos adelante, otros después. De repente, jovencitos, nos vamos adelante. Y es muy doloroso de repente enterrar a sus padres, pero tiene que darse. Y yo me reía. Le digo, sí, dígame qué pasó. Dice, acaba de fallecer tu papá. Y yo ni lloré, verdad, no. Porque yo le gocé tanto a él. Y yo les tenía dicho a ellos, cuando ustedes se mueran, se vayan. Si se van primero que mí, yo no voy a llorar. Les voy a dar un buen entierro. Mi papá le gustaba mucho la música. Sí. Yo, el entierro de mi papá, hubo más de unos 15 artistas. Qué lindo. Fueron música nacional, porque soy amigo casi de todos los artistas de acá. Y me tienen mucha voluntad. Y fueron porque él quería eso. Entonces, en el velorio de mi padre no hubo tanto llanto. Era alegría, música y todo eso. Y entonces murió atropellado de un carro. Una alumna mía le atropelló. Una alumna. Y vengo, me pusieron en el primer vuelo que había de allá. Y bueno, ya estuve, llegué acá. Y esto había pasado sábado. Y los domingos no se puede sacar los cadáveres de la morgue. Entonces, yo llegué domingo, me acuerdo, 11 de la noche. Y llegué, toda mi familia en la sala. Y ya me contaron el problema. Murió atropellado. Y le digo, ¿y la chica que le atropelló a mi papá? ¿Qué pasó? Está presa. Yo al otro día, a las 10 de la mañana, me fui. Alcé la denuncia, le saqué a la chica de la cárcel. Yo ya tenía auto en ese momento. Entonces, mis hermanos eran enojados conmigo. Les digo, miren, les digo, yo tengo auto. Yo nunca salgo con la idea de atropellar a nadie. Y si es que por Dios no quiera, me pasa a mí. Yo quisiera que esas personas tengan mi mismo corazón, mi mismo sentimiento. La chica jamás quiso matarme. Claro. Y cuando yo llego, le tenían presa. Prope, me dice, ¿qué era el negrito que le atropellé para usted? Le digo, era mi papá. La chica se volvió loca. Le digo, tranquila, mija, tranquila. Ya va a salir. Y cuando el papá de él, ¿verdad? Me abrazó cuando, el papá de ella, me abrazó cuando salió la hija. Me dice, Beber, yo nunca te conocía. Mi trabajo es, soy muy ocupado. Iba solo mi esposa a dejarle al gimnasio. Yo daba clases en un gimnasio que no era mío por la Brasilia, en el best gym. Dice, pero, dice, ¿qué tienes dentro? Me dice. Eso mismo le voy a preguntar yo. Eso mismo le voy a preguntar. Le digo, mire, le digo, la vida me hizo así. Yo soy muy agradecido con la vida. Nunca quiero que nadie sufra. En este caso, no es por nuestra culpa, sino por mi familia. Entonces, su hija atropelló a mi padre. No quiero que su hija esté presa por haber atropellado a mi padre. Porque no puedo decir por matarle, porque no le mató. Fue un accidente. Entonces, lo único que quiero, le digo, que usted sea consciente y se haga cargo de todo. Y él se hizo cargo de todo. Le compró una bóveda a mi padre. Compró de dos cuerpos. Me dijo, bebé, le compro de dos cuerpos para que cuando se vaya a descansar, su madrecita le ponga ahí mismo. Y le voy a indemnizar a su mamá. Le digo, vea, el dinero no me importa. No tenemos dinero, pero somos gente que no estamos acostumbrados a tener dinero. Entonces, el dinero para nosotros es, si es que hay ahí, si no, no, no nos hacemos problemas. No dice bebé, pero yo tengo que indemnizarle a su mamá. Entonces, la indemnización en ese tiempo, creo, costaba un muerto como tres mil dólares, algo así. Entonces, le dio a mi madre eso. Y se hizo cargo de todo y se quedaron tranquilos. Me hicieron firmar unos documentos porque no se sentían seguros de que yo después no voy a cambiar. Le digo, mire, le digo yo, mi palabra es, o sea, si yo digo algo, le digo, yo lo cumplo. Le digo, su hija puede andar tranquila, puede seguir yendo a entrenar. No le va a pasar nada. ¿Siguió, siguió entrenar? No, ya no fue nunca más. Y entonces, eso me pasó y, pero, yo me fui a los dos meses que le sepulté a mi padre a los Juegos Sudamericanos. Y llegué allá y había un brasilero que venía quedando vicecampeón del mundo en boxeo amateur. Y me dice el profesor Chango, me dice, mi hijo, me dice, mira, tenemos un 30% posibilidad de ganarle a este tipo. Ya. Él tiene un 70. Una porque está en su país. Ajá. Y otra viene de un mundial, lastimosamente en Ecuador no nos dan mucho apoyo para salir a competencias internacionales, para que tú roces con gente más buena. Le digo, profesor, le digo, le voy a noquearle al tipo. Y el profesor me queda mirando, ve, dice, tú te tienes demasiada confianza, eso no me gusta tanto. Ya. Porque te vas a entregar y puedes noquear. Le digo, le voy. Y ahí me pusieron dinamita porque yo peleé dos peleas, peleé con Colombia, luego Perú. Él peleó igual con dos países y llegamos a la final. Y el tipo me estaba metiendo una golpiza, me tenía embañado en sangre así. Yo tenía delicada la nariz porque me rompieron todito, no tengo el cartil. Apenas me topaban me salía sangre. Entonces los árbitros ya me conocían. Había un árbitro de Argentina. Me dice, oye, che, dice, yo sé que te sale mucha sangre, pero hay que controlar eso, si no puedo pararte la pelea. Le digo, no me pare la pelea jamás, usted sabe que me sale sangre. Sí, sí, dice Bebe, por eso no te paro. Y en el último round, verdad, faltando un minuto y medio, él se para, el Danilo Carrera, el economista. Sí. Bebe, dice, tú puedes, dale, vamos. Y yo me quedo plantado en el centro del ring, verdad. Y el tipo, como estaba confiado, me estaba ganando 24 a 12 en puntaje. Y se lanza a darme. Entonces yo me hago hacia un lado y le meto un uppercad en la mandíbula. Un solo golpe, verdad. Pum, el tipo al piso y se le viraba los ojos. Entonces yo en lo que estaba parado, y ese tipo no se para ni así le cuenta en 100. Y se paró el árbitro, como era brasilero, le para, verdad. No. Y le manda a pelear y él le ayuda a arrimarse en las cuerdas. Pero fue el error más grande del tipo, porque casi le mato, verdad. No. Entonces dice, box. Y yo le amenazo como que le voy a dar un 8 en el estómago y me vuelo con un volado a la mandíbula. Pum, me cayó como muerto. Blum. Y les tocó llevarle al poniclínico. Yo fui a visitarle a las 12 de la noche, que ya me premiaron. Y estaba mal, verdad. No, no, no. Tuvo en coma desde el golpe. Bebe. Hasta el otro día, casi las 4 de la mañana. Y había vuelto el tipo. Pero era culpa del árbitro. Claro. Porque verá que a mí me enseñó algo su paisano compatriota, Félix Sabón. Me dijo, Bebe, cuando tú estés en el ring, si no se muere el tipo, no dejes de golpear. Así, verdad. Ay, qué sueño. O sea, el boxeador, hay una palabra que es media pea, pero es cierta. El boxeador en la calle es un caballero. No pega a nadie, dócil, pasivo, pero en el ring es un asesino. Ay, caramba, Claire. Y si uno no tiene ese corazón, no sirve como peleador. Si uno tiene pena de que si el tipo está abierto las cejas, si el tipo está roto la nariz, usted dice, pobrecito, ya no le doy. Usted tiene que darle ahí mismo. Tiene que darle ahí mismo. No, yo no podría, creo, ser boxeadora. Entonces, sí, es muy feo, pero uno se hace. ¿Pero qué le hace eso? Le cambia a la persona. Le hace de esa forma dentro de un cuadrilátero. Bebe, déjame preguntarle una cosa. Cuando uno entra al cuadrilátero, debe ir con furia, o va con ira, o va con esas ganas de darlo todo, pero de forma positiva o negativa. Porque, claro, usted me dice, dentro del ring es a matar, ya, digamos. Pero hay que tener una capacidad emocional también desde antes para uno, los nervios, la intensidad y todo eso. Y saber que es un deporte, ¿no? Sí. ¿Cómo se llega ahí? Yo, como no tuve, nosotros acá en el país, nunca tuvimos un psicólogo dentro de la selección del Ecuador. No tuvimos alguien que nos maneje lo emocional. Entonces, yo, mi psicólogo era yo, y mis ganas de salir adelante eran mi familia. Mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, mi padre en ese entonces, bueno, en ese entonces ya no estaba. Entonces, yo cuando me subí al ring, yo tenía esa pensión, que aquí poca gente ganaba esa cantidad de dinero. Y yo, gracias al deporte, yo ganaba eso. Entonces, yo me metí en la cabeza que nadie tiene que quitarme eso. Ya, claro. Porque si yo perdía, ya no me pagaban lo mismo. Entonces, cuando uno pierde una competencia, le van quitando la cantidad que le van pagando hasta que quede en nada. Si uno sigue, pierde, pierde. Entonces, yo, eso me metía yo en la cabeza. Entonces, ese pensar me volvió a mí invencible. Ya. Y ahí, en ese momento, ¿quién te llama Dinamita? ¿Quién te puso Dinamita? Entonces, yo le noqueo al brasilero. Y ahí, en Brasil, ellos son unas gentes muy, muy deportivas. Sí, sí. O sea, no son gente que, ah, le ganó al brasilero este tipo y se enojan. Comenzaron en un solo coro más de 25 mil personas que estaban a gritar, Ecuador, Ecuador, Ecuador. Entonces, gritaban. Y ya, yo ya me premiaron, me premió un campeón del mundo que estaba en ese entonces ahí viendo las peleas Popó, un brasilero. Y al otro día, me dice el profesor Chango, mira a Beber ese repostaje que sacaron en Ecuador. Y en el teléfono le ha tomado foto la esposa y le manda. Entonces, decía, Beber, Espinosa, Dinamita en el cuadrilátero. Ahí me ponen Dinamita. Y como dice usted, mejor que se lo pongan. Claro, claro, claro. Es que si uno se pone. Claro. Oiga, Beber, y en el tema de también la técnica. Yo, o sea, yo no sé mucho de boxeo, pero sí recuerdo cuando siempre Cuba iba a los Juegos Olímpicos. Claro, Juegos Olímpicos mundiales. Y siempre veíamos. Y yo más o menos entendía, claro, el knockout, uno lo entiende o, no sé, era como que te marcaba un punto, pero era por, yo no entiendo bien. Claro, el boxeo, Alarcides Agarra, el licenciado de Cruz y doctorado, tiene muchas profesiones académicas. Él le llaman el científico del boxeo. ¿Por qué razón? Antes era el jab, el directo, uppercut, el crochet, el cruzado, ¿no? Y él le cambia los nombres de los golpes. Él dice, bueno, nosotros estamos, hablamos en español, entonces todo Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica. Entonces nosotros tenemos que cambiar los nombres de los golpes para poderles ganar a los europeos, americanos, asiáticos y todo eso. Entonces él le pone al jab, el uno. Entonces este es el uno, el derecho es el dos, abajo es el tres, es el cuatro, el cruzado es el cinco, el seis y hay el siete y el ocho al estómago y el nueve y el diez que son los uppercut. Entonces cuando se enumeran los números de boxeo, en el boxeo, comienzamos a ganarles mucho más fácil a toda la gente europea, asiática. ¿Por qué? Porque el entrenador es uno. Claro, le dice uno, dos, así. Claro, el entrenador dice, atácale con uno, dos, cinco, entonces pa, pa, pim. Y mientras está peleando el entrenador le va diciendo eso. Uno se escucha, usted tiene que estar concentrada en qué hace su rival y el oído a su entrenador. Y si está permitido que el entrenador haga eso. Claro. Ah, él va guiando. Pero el entrenador más le habla en el descanso. Claro. ¿Ahí qué le dice? Yo siempre he querido saber qué dice. En el descanso, por ejemplo, uno llega y en vez de sentarse, le dice, oye mijo, le dice, estamos perdiendo. Ya. Cámbiale la estrategia de pelea. Estás entrando mucho con el uno. Métele ahora el uno, sorpréndele con el dos, crúzale y métele el diez arriba por la mandíbula. O métete y trabájale abajo. Cámbia la estrategia. Entonces uno tiene que escuchar para ganar. Entonces usted entra y cambia su estrategia. Claro. Y le dice, a ver, tú pegas fuerte. De vez en cuando, métele toda la fuerza y apúntale al pecho para que llegues en la mandíbula. Porque uno cuando boxea, si usted le apunta en la mandíbula, jamás le pega aquí. Se va. Es decir, se va a la frente o a la nariz. Porque el boxeador, siempre cuando siente, mira el golpe que viene del rival, uno hace eso. Ah, claro. Ya, ya, ya. Entonces si usted le apunta aquí, él baja, le pega acá o acá. Ya. Pero el golpe certero del cabo es aquí. Ya. Acá, acá, acá o desprende. O sea, el cabo es como... La zona hepática del cabo es la mandíbula. O sea, noqueado. Onde se noquea. Aquí, si uno le pega aquí, ya noqueado. Se le noquea, sí. Igual la zona baja también, el hígado, riñón, el plexo. Yo le digo porque cuando veíamos allá en Cuba con mi mamá y mi hermano, imagínense de todo, había que apoyar a todo el mundo. Entonces, había unos que, por ejemplo, mi hermano decía, pero mira cómo baila, o sea, que se mueve más, otros que están un poco más estables. Estáticos. ¿Y eso cómo? Hay tres estilos de pelea. Ajá. El fajador, el estilista y el técnico. A ver. El fajador es el que pelea parado yéndose hacia adelante, solo caminando, pero no deja de lanzarle golpes. O sea, camina y va a lanzar. Camina y lanza golpes todo el tiempo. Ese es el fajador. Son boxeadores muy peligrosos. Y son boxeadores que aguantan mucho golpe. Usted le pega y el tipo sigue adentro. Te ha roto la cara y el tipo sigue. El técnico es el que se está moviendo, bailando mucho. Ajá. Y cuando ve una oportunidad, dos, tres golpes y noquea. Ya. El estilista es el que está llaveando, ¿no? Pa, pa. Ya. Y se está moviendo y pa, y hace combinaciones. Ta, 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 ta. ¿En día? Pa. Entonces, el estilista gana por puntos. El técnico gana, siempre va a buscar su cao. Y el fajador arremete con todo, es un arrasador. Ajá. Pero en ese, en ese, entradas que él entra puede noquear. Porque los bajadores son boxeadores que pegan fuerte y no dejan de golpear. ¿Y cuál era usted? Yo peleaba, era técnico y también cuando veía que eran muy buenos, yo era estilista. Porque a mí no me gustaba que me golpeen tanto. Claro. Entonces, yo fajador no fui nunca, sino técnico y estilista. Yo me movía bastante y ganaba por puntos, ¿no? Beber, y en ese momento cuando le da un golpe, ¿se siente dolor o no? Sí, sí se siente. Porque uno piensa en la adrenalina y a veces… Sí, se siente, pero… Se siente. Usted siente un segundo, dos segundos. Y sigue. Por ejemplo, si le rompen, ¡fau! Usted siente, le arde, pero siente solo uno o dos segundos. ¿Y después? Y la concentración le hace perder el dolor. Pero después… Y le pegan ahí mismo y usted ya no siente. Pero después sí viene el dolor. Claro, después sí. Y después hay peleas. Yo tenía peleas en box que de repente no podía comer dos días. No podía mover la mandíbula. ¡Ay! De los golpes me quedaba con la mandíbula, pero tan sensible. Así, así era. Igual la nariz no podía ni toparme porque cada pelea me rompían la nariz. Claro. Y hasta que me dejaron en nada. Y le decía lo de los entrenadores porque usted me comenta que en cada momento de su vida ha habido un hombre, sobre todo, que le ha dicho, dale. Y tú puedes. Y en estos casos, por ejemplo, ya van dos anécdotas que usted me menciona que estaba perdiendo. Le dicen, dale y usted va. Entonces, también el ring no es solo la técnica, no es solo escuchar al entrenador, sino tener esa capacidad emocional para escuchar también el aliento y decir, vamos. No es solo empezar en el por qué, ni en el dinero que se estaba ganando, ni en el papá. O sea, es pensar, yo sí puedo. ¿Cómo se logra llegar al yo sí puedo y no desfallecer? O sea, no caerse en ese intento porque está cansado. Yo me imagino el dolor igual está ahí. ¿Cómo se logra eso? O sea, esto es para la vida también. Es la preparación. La preparación, el trabajo del gimnasio, el trabajo del entrenador, su preparación emocional, cómo está el contorno de su familia. Si usted está tranquilo, si tiene un problema con algún familiar grave, eso le hace daño. Pero si usted está tranquilo. Yo tuve esa suerte de estar siempre tranquilo. Mi familia, gracias a Dios, somos gente que como venimos de abajo. Entonces, no nos hacemos problema. Hay muchos sobrinos míos acá en Quito que de repente, antes, ahora están bien, gracias a Dios, se prepararon a estudiar. Ellos no comían. Si desayunaban, no almorzaban. Si almorzaban, no merendaban. Pero era algo normal. Entonces, yo siempre pasaba concentrado y no era, tío, vea, no tenemos que comer, tío. Si no, todos me llamaban, tío, vamos, tú puedes, eres el campeón y vas a ganar, te va a ir súper bien. Entonces, yo siempre estuve con ese ánimo de mi familia arriba. Nunca me dijeron. Y ya cuando yo peleaba, ahí me contaban, en cambio, sus dolores, sus necesidades. Entonces, yo les ayudé, les ayudé mucho. El deporte del boxeo me dio bastante. Después del kickboxing, yo fui muy vivo, fui muy inteligente. Cogí muchos auspiciantes cuando yo hacía kickboxing. La Federación Ecuatoriana, el Comité Olímpico, ya no me daba nada. Pero cogí muchos auspiciantes que me pagaban muy bien. Claro. Entonces, yo ayudé mucho a mi familia. La gente, de repente, me hablaba, ve, ve, usted se va a quedar sin nada. Les decía, no me importa, no me interesa. Yo, con tal que Dios me ayude a tener una casa, un negocito, un carrito para moverme, no quiero más. Claro. Y entonces, eso hice y me siento feliz de la vida. Qué bueno, qué bueno. Voy a decirle a la gente que nos está escuchando que muchísimas gracias por estar conectados en primera cita aquí en el canal de Ingobernables. Entonces, esta ha sido, o sea, hasta ahora una de las lindas entrevistas que he podido lograr aquí en primera cita. Usted compártala. Una vez que termine, compártala, suscríbase, comente y también puede apoyar a Ingobernables en el super chat en este momento. Y si no, la ve después, puede apoyar en el botoncito de gracias. Todo eso para continuar haciendo estas primeras citas que son maravillosas. Beber, y ahora, ¿tienes un hijo? ¿Uno nomás o varios? Tengo seis hijos. ¿Seis? Yo diciendo uno nomás. Tengo tres mujeres y tres varones. ¿Y ellos hacen también deporte o no? Pelean, tengo dos que pelean, muy lindo. Me siento muy feliz ya que si un hijo hace lo que uno ha hecho, sin exigirle, sin meterle en la cabeza. Yo nunca les dije, ay, quiero que boxeen, quiero que peleen. Yo incluso estuve en contra de que ellos peleen. Porque yo le dije a mi hijo alguna vez, a mi Christopher, le dije, mira, mijo, tú ya tienes. No tienes las maravillas del mundo, pero yo tengo para darte lo que tú quieras a mi alcance. Tú ya no necesitas pelear. Yo peleé por necesidad. No, me dijo, papi, a mí me encanta. Yo tengo tu sangre y tengo esa sangre. Entonces le digo, dale, pelea, pero tienes que ser bueno porque si me vienes que te han ganado, te meto una pisa. Porque tú tienes que llevar todavía mi nombre ahí, arriba, arriba. Y me salió increíble. Yo me atrevería a decir que es mejor que mí. Es mejor que mí, pero es muy pequeñito, flaquito, pero es rapidísimo. Y tengo uno que ni parece mi hijo. Me salió rubio, blanco, hermoso, guapo. Mi chiquito le amo tanto porque yo dudé mucho de él. Chuta, si escucha, qué pena. Le hice el ADN a mi hijo para sentirme seguro. Es el único que tiene mi tipo de sangre. Tengo una sangre que no hay nomás, es escasa. Y es el único, mi gringo, que le digo yo porque me salió. Ese tiene la mano del papá. De verdad. ¿Qué edad tiene ese? Él tiene 17 años. ¿Y Christopher? Christopher 23. 23. Christopher ya es campeón nacional, es campeón. De kickboxing. Panamericano de kickboxing y en boxeo. Ha ganado muchas peleas, pero no se metió mucho al boxeo. Le gustó mucho más el kickboxing. Mi hijo, el Josué, él sí está boxeando. Recién ganó una pelea hace 15 días a un chico que ya fue campeón nacional y todos. Y es así de su misma estatura. Así igualito. Y lo malo acá en el Ecuador es, hay algo muy terrible. Por ejemplo, yo fui muy conocido dentro de las peleas. Fui el primer ecuatoriano que peleó en jaula cuando se llamaba Ultimate Fighting. Entonces, la gente quiere ganarles a los hijos de Weber. Ya, pongámosle un bueno que le gane. Y les ponen gente ya muy avanzada. Entonces, mi hijo me dice, papi, voy a pelear con él. Y yo ya le había conocido al tipo ya muchos años que peleaba. Le digo, mira, le digo, tú tienes recién apenas cuatro años peleando. Este tipo ya pelea unos ocho, diez años. Es demasiado para ti. Él tiene 24 años, tú tienes 17. Me dice, no, papi, quiero medirme hasta dónde puedo. Si le gano a este tipo, voy a ganarles a los de mi edad. Muy fácil. Igualito usted. Entonces, yo me lleno de orgullo. Y digo, bueno, dale. Le digo, si te rompen la cara, yo te hago curar. Entonces, pero no me gusta ver cuando pelean. Me salgo. Ah, no ve. No me gusta ver. Entonces, yo regreso cuando se acabó la pelea. ¿Qué pasó? Sí, gané algo. Ah, bueno. ¿Y usted los entrena? Yo les entreno cuando hay peleas fuertes porque yo soy muy, les impongo mucha disciplina. Sí. Cuando están entrenando conmigo, ellos se olvidan de que son mis hijos. Yo me olvido de que soy el papá. Y entonces, ellos entran a un régimen de entrenamiento igual que todos mis alumnos. Claro, claro. ¿Y las niñas? Las niñas salieron muy guapas, son unas mulatas hermosas. Y me hicieron abuelo muy rápido. Tengo unos nietos hermosos, unos yernos muy buenos. Ahora último, tuve una que no hubiese querido que se case, ¿no? 19 años. Yo quería que estudie. Pero lo bueno es que ellas tienen sus compromisos, pero siguen estudiando, están estudiando, preparándose. Y es la vida, ¿no? Y los nietos han sido lo más lindo que uno puede tener. Ahí va a tener toda su academia, pues, bebé. Y mire que mi último nieto tiene seis meses. Yo tengo la pera loca en el... Y entonces, cuando él llega con la mamá, yo me pongo a golpear. Y él se desespera y yo le marco y llega la pera. Y papá, le digo a mi hija, le digo, este va a ser el campeón también. No, papi, dice, no quiero que me golpeen. Le digo, tienen sangre de peleador. Sí. Oiga, Weber, y hay muchos comentarios de... Sobre todo, gente que sí quiere el deporte, pero que ve el boxeo como algo extremadamente violento. Hace poco he conversado con alguien y me decía, es que para mí el boxeo, ¿cómo va a ser deporte? Si es golpearse. Porque es totalmente diferente a correr, a nadar, a saltar. Entonces, piensa que es extremadamente violento y que no debería ser como un deporte. ¿Usted qué piensa? No, lo que pasa es que ellos no entran dentro de la fisiología. ¿Fisiología? Eso, del boxeo. La historia del boxeo. ¿El boxeo qué es? El boxeo es medir su propia capacidad de su cuerpo, su propia capacidad de su mente. No es acabar con una persona, matar a una persona. Es una competencia. Y dentro de la competencia, claro que es un deporte de golpes. Pero hay mucha gente que se equivoca porque el boxeador, la boxeadora, porque ahora ya hay mujeres tremendas boxeadoras, somos las personas más dosis. Las personas que un boxeador, por ejemplo, en mi caso, nunca he topado una mujer. Ya. He respetado siempre a la gente en la calle. Nunca he pegado a una persona porque soy boxeador y sé pelear, no me quedes viendo mal y te voy a pegar. No sabes quién soy, soy Beber, soy campeón del mundo. Jamás en mi vida. La gente que me conoce sabe qué he hecho, qué hago. Y la gente que no me dice, Beber, ¿qué tal? ¿Y qué más? ¿Cómo está bien? ¿Qué hace usted? Ah, sí, trabajo por ahí. Y así como usted, los demás boxeadores también. Sí, mis compañeros, sí. Mis compañeros son, hay, sí, ciertos boxeadores que hacen quedar mal. Claro. Pero los más de 100 habrá cinco locos, ¿no? Como hay en todo. Claro. Hay gente que nunca ha boxeado y es gente que le gusta darse de puñetes todo el tiempo en la calle. Hay gente que nunca ha boxeado y le maltrata a su esposa, trata mal a sus hijos. Entonces, en los boxeadores, mi grupo de mi época fuimos gente muy, 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 muy linda, gente muy tranquila, gente que no nos metíamos en líos, gente que, gracias a Dios, no quedamos locos como tiene la idea todo el mundo de que un boxeador pasa los años, se vuelve loco y le da un tumor en la cabeza, le da Parkinson. Eso no es así. O sea, el Parkinson de Mohamed Ali fue una casualidad. Si no, imagínese, tuviera con Parkinson, Yuga Ray Leona, Lewis, Hollywood y tantos boxeadores, famoso Oscar de la Hoya, Julio César Chávez, Mayweather mismo. Entonces, no, no, el boxeo a mí personalmente no me dejó ninguna secuela. Me dejó solo las roturas que es normal de las cejas, mi nariz, que no tengo el cartílago. Claro. Entonces, eso es porque así es el boxeo. Sí. Un boxeador que no ha roto la nariz no ha peleado con nadie. Con nadie. ¿No? Entonces, los que nos hemos enfrentado con gente buena, que realmente boxeadores de respeto, tenemos las secuelas de los cortes. Claro, de los cortes. Pero no del cerebro, o sea. Beber, Mohamed Ali, me dijeron por ahí, justo estaba investigando desde antes, Ramiro Galarza que entrena con usted, que es uno de sus preferidos, de sus ideales. Sí. Y él me dice que usted tiene el peso y la estatura de Mohamed Ali. De Mohamed Ali, igualitos. Sí. Yo tuve la suerte de estar personalmente con él en Tampa, en Florida. No. Fui a hacer un tope. Yo me gané un entrenamiento en conjunto con la selección de Estados Unidos. Bien. Entonces, me llevaron porque ellos me ofrecieron una cantidad de dinero impresionante para que yo me haga estadounidense. Pero yo amo mucho mi país. Amo mi gente, mis raíces y todos en general, la gente de todo el Ecuador. Adoro y por eso yo nunca acepté. Yo tuve tres propuestas. Tuve una propuesta de Canadá, tuve una propuesta de Italia y una propuesta de los Estados Unidos. Pero yo no acepté porque yo me ponía a pensar. Decía, ¿cuándo va a salir otro boxeador como Weber Spinoza? No es que sea el mejor ni bien buenísimo, pero puede pasar décadas. Hasta ahorita, desde que yo me retiré, no hay uno ni siquiera que esté a una cuarta parte de mi nivel. Entonces, imagínese, yo ya tengo 51 años. Me retiré hace cuatro años de las peleas de kickboxing. Pero de boxeo, cuando yo tenía 34 años, que hasta esa edad deja pelear el Comité Internacional. Entonces, yo decía, me voy, me nacionalizo, me hago misionario, vivo bien, algún día me voy a morir. Y todo eso va a quedar ahí. Pero todos los logros, la historia que yo haga por mi país, eso va a quedar palpado para la historia del país mío mismo. Para que toda la generación que vaya saliendo, así yo ya no exista, esté ya acabado. Van a decir, oye, había un negro, Weber de Inta, de aquí, que fue boxeador, fue campeón. Entonces, eso es bonito. Weber, qué agradecido, qué gran corazón tienes en todo lo que me cuentas. Y qué agradecido también con el país de uno y eso hay que rescatarlo y destacarlo también. Y se lo digo porque, claro, yo nací en Cuba, pero yo adoro este país, pero con toda mi alma. Y yo también digo, mañana puedo estar en cualquier otro lado, pero cuando me pregunten, aquí fue donde me formé. Y uno tiene que saber que amar a su patria es también como amar a su madre. Y eso es realmente importante. Y la pregunta ahora es, ¿Ecuador ha sido agradecido contigo? Sí, mucho. Yo tengo mucho agradecimiento con toda la gente, primeramente, que donde voy me aprecian, me admiran. Y yo de repente digo, no, no hice tanto para merecerme tanto cariño a la gente. Y eso es bonito, es muy lindo. Quedar palpado en el corazón de muchas personas que vivieron el momento de cuando Weber peleaba. Y tal vez ahora la gente que ya está creciendo no sabe la historia dentro de lo competitivo. Pero sí como persona me admiran. Me dicen, vea, Weber, usted es un negrazo tan imenso. O sea, usted queriendo puede pegar a todo el mundo, porque ahora está de moda con eso de la UFC, las peleas. Entonces les digo, no, les digo, yo no nací para pegar a la gente. Yo nací para competir, para ganar logros para el país. En el ring le pego a cualquiera, pero en la calle no. Oiga, ¿y qué piensa eso de la UFC y esas cosas? Ay, quien lo critique es eso, ¿no? Es muy bonito. A mí me encanta, ¿no? Me encanta, pero, ¿cómo le digo? Mientras haya peleadores no técnicos que van a hacer las peleas a lo callejero, son los pocos que le hacen quedar mal. Porque la UFC, mire, cuando yo peleé, ahí era de asustarse. Yo peleé cuando se llamaba Ultimate Fighting. Hice una pelea aquí en el Coliseo Rumiñahui ante 25 mil personas. Estaba repleto. Era lo más repleto que hubo acá en un evento de pelea. Yo trabajaba de guardaespaldas del alcalde de los bancos. Y me llamaron, me dijeron, Beber, mira, hay un canadiense acá que se llama Scroxy, que sí, que vino de Canadá, entrena con Tibor Zambuca, Jiu-Jitsu, y dice que nadie le puede ganar aquí. Vamos a hacer un evento. ¿Cuánto van a pagar? Dice, el primer lugar, 10 millones de sucre. Era hartísimo. Digo, yo estoy ahí. El segundo lugar, ¿cuánto? Cinco, voy a ganarme más que sea el segundo. Y entonces me metí. Verá que ahí era sin guantes. Ay, ay, ay. El que quería se vendaba las manos, el que no, no. Era sin guantes, sin peso. Yo podía estar peleando con él, con él. O sea. O sea, acaso, él, él, son bien flaquitos. Pero así era el Ultimate Fighting. O sea, el que se metía al Ultimate Fighting, le tocaba pelear con el que le toque. Ay, Dios mío. Entonces yo hice, y ahí en la misma noche se hacía las eliminaciones. No era como ahora, que es una pelea pactada, y se acabó. Entonces yo me acuerdo en ese entonces, esto fue en el 98. Yo hice cinco peleas para llegar a la final. Y en la final le partí la cabeza al canadiense. Me di gusto, o sea, gocé pegándole, ¿sí? Pero este canadiense, muy valiente, muy valiente, y me llevó al piso. Y en el piso me hizo un crucifijo, una palanca al brazo, y me ganó. Bien ganado, me ganó. Y yo, nos hicimos muy amigos con él, canadiense. Cuando entré a la ducha, algo chistoso, me iba a bañar porque tuve puro sangre, pero no mía, sino de los rivales. Y me dolía el pie, y me topaba yo así, parecía un hueso del empeine del pie. Entonces le digo a un hermano mayor mío, le digo, oye, me rompí el pie. ¿Qué estás loco? Dice, el romperte el empeine no podrías asentar el pie. Espera, espera, dice, voy a llamarle a un médico. Y viene el médico con una, como pinza, ¿no? Y me coge, dice, Beber, no es tu hueso, es el diente del canadiense. Y le coge así, verá, el diente. Cuando yo regreso y le busco al canadiense, ¿no? El diente. Y le digo, oye, ríete. Y él, oh, Beber, me pegaste mucho. Primera vez me han pegado así, se ríe, sin diente. Y eso era un comentario tremendo. Este Beber se estaba llevando el diente en el pie del canadiense. Y nos topamos al tercer día, era justo Navidad. Yo estaba con mi hija pequeñita. Y nos encontramos en el jardín. Yo subía las gradas eléctricas y él bajaba. Pero la cara, él hecho un monstruo, así negro, morado. Y me dijo, oh, Beber, dice, Beber. Le digo, hola, ¿cómo estás? Estoy mejor, dice, pero me miras cómo estoy. Sí, le digo, pero estás mejor. ¿Qué vas a hacer? Le digo, voy a comprarle algo a mi hija por Navidad. Chéutti le compró una muñeca hermosa a mi hija. Déjame darle a mí, me dice. Mira eso. El regalo a tu hija y le dio una linda muñeca. Y nos hicimos muy amigos. Y él me llevó a pelear en Toronto. En Canadá me llevó como su equipo de él. Y cuando yo peleé ahí, la gente se habían enterado de mis logos, todo. Entonces vinieron del Comité Olímpico de Canadá a ofrecerme que me nacionalice para que boxeé por Canadá. Y me ofrecían cantidades increíbles, pero yo nunca quise. Y, Deber, ahora hablando ya del tema deportivo y a nivel general hay una desatención en el deporte también. Sí, ahora está tenaz. ¿Verdad? Ahora está tenaz. ¿Y a qué se debe? ¿A qué crees? ¿Por qué no apostar por el deporte? Ya. Se debe el primer error que cometemos todos, hasta yo, de votar por gente que no está en el medio o tal vez no están capacitados para ese medio. Por ejemplo, un ministro de deportes debería ser un ex deportista y que esté bien preparado intelectualmente. No puede ser un deportista que fue campeón del mundo, campeón olímpico, por eso que sea ministro de deportes. No. Tiene que ser alguien que haya seguido ciencias políticas, alguien que haya seguido administración, alguien que haya seguido economía, que pueda manejar el dinero que el Estado les entrega para que respartan a los deportistas. Solo así tal vez cambiaría y también que tengan ese corazón y esa mente de no ir a aprovecharme de que estoy en este puesto y voy a aprovechar en poder, no sé, llevar algo. No digamos robar porque se oye feo, pero ya lo dije. Llevar algo, ¿no? Llevar algo. No. Si no, por ejemplo, en mi caso, si yo tuviera la capacidad, no me siento capaz para eso. No estoy diciendo que quiero ser. Si fuera en mi caso, ¿qué haría yo? Entraría, cogería unos dos asesores muy buenos que me ayuden a manejar lo económico y que haría repartir ese dinero a los lugares donde se están formando los deportistas de iniciación, que es, por ejemplo, los gimnasios de los suburbios, los gimnasios más botados, donde no tienen ni siquiera una toalla para secarse, donde no tienen un zapato para entrenar. Entonces, arreglar primeramente esos establecimientos deportivos, después ir y alimentar a esa gente, poner, darles vitaminas, darles ropa de entrenamiento, que ellos se sientan halagados y que digan, bueno, somos importantes, nos consideran. Y que pongan más empeño, ponerles un psicólogo, ponerles alguien que hay mucha gente que ni siquiera ha acabado la primaria en los deportes de contacto, que es el boxe, el taekwondo, karate. Y esa gente es la que llega muy arriba. No digo que los que tienen una vida de bien no pueden, sino que si yo tengo dinero, tengo mis padres que me dan todo. Por ejemplo, en mi caso, si yo hubiese tenido mi papá hacendado, yo tenía todo, tenía mi Toyota, porque allá en Inta las Toyotas no fue el campo. Mi Toyota tenía mis 10 hectáreas para sembrar fréjol, yo no me hacía golpear jamás. Entonces, esa gente va porque me gusta, porque quiere sentir el tic del golpe, pero ya cuando la competencia es muy dura, la competencia es fuerte, la competencia es un compromiso tenaz. Yo cuando iba a competir a nivel internacional, yo no dormía, porque yo pensaba primeramente en todos los negros de INE, que ellos estaban a la expectativa. Y después en los 14 millones de ecuatorianos que éramos en ese entonces, ahora sé que somos 17 millones y más. En ese entonces éramos 14, 13 millones. Entonces, yo pensaba en cada persona, ¿verdad? O sea, yo me metí en la cabeza, decía, ¿cuánta gente no va a dormir por verme pelear? ¿Cuánta gente está hablando de mí ahora? Y yo tengo que hacer quedar bien a todas esas personas. Pero hay deportistas que no tienen esa idea, ese corazón. O sea, ellos se ponen el uniforme de la selección, ¡ay, qué lindo! Pero van a la competencia, ¡ay, si gano, bien! Yo tuve una experiencia, no le hablé ni le dije nada, solo le escuché. Fui a los Juegos Panamericanos de República Dominicana en el 2003. Y viajé con los de tiro de arco, ¿sí? Y viajé también con alguien que iba a otro deporte que no es tan fuerte. Y el del tiro de arco me dice, Beber, no te da miedo. Dice, si yo que solo voy a coger, me da un nervio. Dice yo, si se me va por un lado, ¿qué me importa? Ya vengo a viajar, voy a conocer. No. Imagínese. No. Pero era una persona que tenía mucho dinero. Ahí está. Era un guayaquileño que tenía mucho dinero. Y entonces a él no le interesaba. Entonces, imagínese que... Y sobre todo, yo creo que el concepto también, y hablando precisamente del Vox, es como el Vox solo lo practican personas... De clase baja. De clase baja. Porque además, es un tema también de racismo, ¿no? No es solo personas de clase baja, sino gente negra. Claro. O sea, y no es porque quieren y aman el deporte, sino porque nacieron para pelear y para... Ese es el concepto que se tiene en la sociedad. Y sobre todo, también lo he escuchado en la sociedad ecuatoriana. Y cuando vemos que realmente lo que quieren es seguir creciendo, es caminar descalzo, es seguir hasta adelante y poder ganar por la familia de uno. Pero cuando un Estado y un gobierno no les da las posibilidades, pero a sí mismo, como usted dice, a los suburbios, a estos lugares, que probablemente sea un 4x4 y ahí estén peleando, entonces le dan posibilidades a otras personas que están por el dinero, que ya lo tienen todo. No significa que no se la den, pero hay que apoyar lo otro, lo que sale del corazón. Si no qué, si no qué, ¿no? Entonces, eso es doloroso y por eso le preguntaba sobre la desatención en el deporte, porque lo vimos con Neisy Dahomey, lo vimos también, nos ganó la medalla de oro. Ahí sí todo el mundo de Ecuador. Con Richard Carapaz. El Richard Carapaz. Y vea sus historias. Y si no, Richard no tuviera su padre. Y si la Neisy no estuviera también peleando sola y con sus entrenadores. Es tremendo. En mi tiempo no puedo hablar de eso. Yo tuve la suerte de que los dirigentes eran muy buenos, sabían cómo administrar el dinero del deportista, porque el dinero, yo tuve un problema con una dirigente en concentración. Yo cuando me retiré de concentración, yo fui porque era muy amigo del doctor Aníbal Fuentes. Entonces, yo fui vivo, fui pilas, ¿no? Fui pilas. Ya que es muy bueno también todos los deportistas que se preparen, que estudien, que no se queden ahí, porque cuando uno se prepara intelectualmente, uno desarrolla mucho más. Claro. El poder llevar mismo una vida mejor, en poder pedir las cosas, en poder exigir las cosas de una manera más inteligente, de una manera más prudente. Entonces, yo fui a concentración y le dije, doctor, le dije, mire, ¿cuántos logros di yo para concentración y para el Ecuador? Pero yo era deportista de pichinche. Le digo, ahora ya me retiro. La pensión económica se acaba porque eso le pagan mientras uno compite. Y se ríe, jajaja, Beber. Le digo, ¿qué me va a dar usted por mi retiro? Entonces, él me quedó mirando. Me dijo, Beber, lo tienes bien merecido, pídeme qué quieres. Le dije, yo no tengo casa. Le digo, no me dé la casa. Le digo, vi unas lindas casas. Cuesta tanto y vale tanto de la entrada. Deme la entrada y yo pago el resto. Él nunca dudó, ¿verdad? Me dijo, Beber, te lo mereces. Y mandó a una dirigente que haga el cheque y no quería ella. Entonces, uno por ser humilde, callado, tranquilo, piensan que uno es tonto. O sea, le confunden la cosa acá. Entonces, ella pensaba, ay, el Beber no dice nada. Uy, el Beber es bien tranquilo, es un alma de Dios. Chuta, pero ese día me escuchó la gracia. Pero en palabras coherentes, en palabras, o sea, no insultos, nada. Le dije, verá, le dije, usted está aquí por nosotros, los deportistas. Si no hubiese deportistas de élite, le digo, que hemos dado logros a nivel internacional, usted no estuviera su trabajo. Ese dinero no es suyo. Ese dinero es del gobierno que da para nosotros. Y yo fui un deportista que di tanto, le digo. ¿Usted cree? Le digo que no me merezco lo que me está dando el doctor. Solo conté este mes o le dije, me voy. Y ahí, no, no, Beber, ya le voy a hacer. Lo que pasa es que con el dinero del Estado es despacio. Ah, bueno, le dije, con tal que me haga. O sea, que sí me va a hacer. Sí, sí. Chuta me hizo esperar casi un mes, verá, para darme el chiste. Claro. Claro. No, no, no. Pero no, a mí me ayudaron mucho. Y yo, gracias a Dios, agradezco a Dios primero y después a mi capacidad que pude llegar tan lejos dentro del deporte. Yo quedé con una pensión vitalicia muy buena hasta el día en que yo me muera. Beber, ¿cuántos niños y niñas quisieran también tener a esa persona que le dio los primeros pares de zapatos para que usted siguiera caminando? ¿Y cuántos niños y niñas quisieran tener a un Estado y a un gobierno, a instituciones, tanto públicas como privadas, que realmente apuesten por ellos? Porque estamos tan interesados y estamos tan deseosos de ganar para nosotros como Estado y como país y no pensar en la gente que vive ahí. Y ahí está el problema. Y ahí está el problema porque yo veo mucha gente haciendo deporte, veo muchos niños en la calle que están jugando fútbol, veo que están también boxeando, veo que están y que quieren ser como Neisy. Veo muchísimas niñas ahora que quieren ser como Neisy. Y cuando se encuentran con un Estado, con un gobierno, cualquiera que sea, no, 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 y que les dice, bueno, no hay apoyo. Y que no hay, y que solo vamos a hablar de infraestructuras, pero no vamos a hablar de la capacidad y la formación que necesitan los entrenadores, de los deportistas. Y es como, ¿y ahora qué hago? Y se tienen que ir del país. Y se tienen que ir del país a ser patria en otro lado. Entonces, creo que eso es muy importante. Ojalá esta entrevista llegue a, sobre todo, a las personas que quieren hacer algo por la patria. Desde el deporte, desde el arte, siempre lo decimos, desde el deporte y el arte se pueden formar mejores ciudadanos y, sobre todo, mejores ecuatorianos. Entonces, no quiero despedir esta primera cita porque yo lo vi en Instagram. Y usted también hasta coge la guitarra y canta pasillo. Por ahí vi que hizo un pasillo. ¿Cantas también? ¿Cómo, cómo? Compongo canciones. Ah, ya. ¿Y siempre cantaste? ¿De dónde nace esa vena, cantora? Mi padre cantaba muy bonito. Él era un artista empírico. Tenía una voz impresionante. Cada que salíamos a Otavalo a vender las frutas del terreno, le llevaban a las radios. Le decían, don Eusebio canta y tocaba la guitarra hermosa, pero era aprendido por él. Claro. Y nosotros somos 14 hermanos. Somos 11 hermanas y 5, no somos 15, a ver, 16. Sí. 5 hombres y 11 mujeres son. Entonces, mi padre alguna vez dijo, oye, tú, algo has sacado de mi voz. Algo, algo, algo. No cantas como voz de tarro, como tus hermanos. Le digo, sí, canto algo. Sí, dice, algo. No eres bueno, dice, pero algo. Entonces, me llegó ese gusto por aprender. Entonces, en la pandemia, contraté un profesor de música. Y él me enseñó a entonar la guitarra. Y me enseñó a saber educar la voz. Pero, a ver, entonar la guitarra es saber dónde es un do y un sol. Pero usted, pero sí le hace. Porque tocar pasillo es difícil. Aprendí. Y a mí siempre me gusta no quedarme ahí. Yo ya aprendí, me gustó. Entonces, ahora me inscribí en un instituto. Entonces, estoy sacando una tecnología en música. No. Entonces, estoy en un instituto atrás del Hospital Bosandes. Entonces, es un instituto casi el mejor de aquí del país. Y lo bueno que donde voy me conocen. Yo fui ahí, es un instituto medio que cuesta mucho. Y a mí me dejaron a mitad de precio. Entonces, estoy ahí aprendiendo cada día más. Y algún día, pues, ojalá tenga la oportunidad de grabar. Y con sus manos le sale bien tocar la guitarra. Sí, pero tengo bien, bien tiesas. Eran tiesas. Y tantos ejercicios ya se aflojaron. Bebé, cánteme algo. ¿Será que me puede cantar alguito? Lo que usted quiera. Chuta me va a hacer llorar otra vez. Dele, mamá, que aquí estamos para eso. Le voy a cantar una canción que le hice a mi madre. Yo estaba en Australia en una competencia. Y mi mami es sordita. Ella le define la palabra cuando usted le habla de freno. Pero si usted le habla de los lados o de atrás, ella no escucha nada. Y me da tanto gusto a mí. Y digo, tan inteligente es mi madre. Porque ella ve mover los labios y ya sabe qué dijo. Y ella le responde según a la palabra que usted le dice. Y le entiende súper bien. Entonces, yo estaba allá. Y justo era el Día de las Madres. Y digo, Dios mío, ¿qué hago? Y comencé a escribir, ¿verdad? Y le acabé el pasillo casi en dos meses. Y justo antes, un día antes, yo le grabé y le mandé a ella. Y cada que es Día de las Madres, ahora eso se hizo ícono en nuestra familia. Entonces, escuchan todas mis hermanas y todo. Es muy bonita, ¿verdad? Escúchale. Por ser tu día más grande, te canto, madre mía. Esta canción sentida, que por ti yo inspiré. Tú no cambias nadita, sigues siendo bonita. Por eso te pusieron la reina del hogar. Por eso te pusieron la reina del hogar. Ese pelito blanco y esas arruguitas. Es por el sufrimiento que por nosotros tú has pasado. Pero te has sacrificado hasta darme la existencia. Que nunca en la vida un hijo puede pagar. ¡Ay, qué bonito! Y falta todavía, y falta. No le canto mucho porque vamos a llorar los dos. Ese pasillo le confuse a mi madre. Y ese pasillo verá que hay artistas de renombre que me quieren comprar, pero yo no le vendo. Porque esa es una reliquia de ella, es de ella. Entonces yo no hago con el interés de hacer dinero de la música, sino porque me gusta. Y Dios me da esa capacidad de poder también componer canciones. Y solo disfruto. Así es. Bebe, la verdad, yo le agradezco tanto porque me ha sacado todas las emociones. Y sobre todo esto, yo siempre entrevisto, ¿no? Pero en este caso lo he disfrutado tanto. No ha sido una entrevista, ha sido una conversación, ha sido conocerlo. Lo admiro un montón. Así que cuente como una admiradora. Gracias. Ya solo con lo que me ha dicho. Uno sabe, uno siente la vibra cuando está con gente buena. Y a usted le deseo toda la vida, así, pero muchísimos años más. Que no se case ni nada para que su mamita también... Que siga viva. Que siga viva. Y sobre todo entrenando a mucha gente que acude a usted. Ojalá yo pudiera, pero sí me da un poco de temor. Pero de verdad, muchas gracias. Porque esta primera cita me la ha regalado usted a mí. Así, así ha sido. Gracias, gracias, gracias. Sí, verá, es algo increíble con lo de mi madre. Ella vive sin pulmones. No. Se le acabó sus pulmones por cocinar muchos años en leña. No. Entonces yo le llevé a un médico que era muy amigo mío en Cumbaya, un médico muy conocido. Y él me dijo, negro me dice, gózale a tu madre. Dice, ella vivirá, dice, unos ocho, seis meses, un año. Gózale, llévale a donde ella quiera, dale de comer, lo que quiera. Porque ella no tiene los pulmones, pero tiene un corazón muy fuerte. Y el corazón está haciendo algo de lo que hacen los pulmones. Por eso vive. Y mire que ella está viva y él murió. El doctor, el doctor se me murió y mi madre sigue viva. Y yo no sé de dónde saca fuerzas, verá, ella para seguir con la energía que tiene. Cocina, ella barre. Yo como vivo solo, cada ocho. Verá, mi hijo me trae su ropa para lavarle, por favor. Y ella nunca lava en las máquinas de lavar, verá, porque les habla a mis hermanos. Ah, les dice a ustedes la palabra del campo, carichinas, les dice. Hay que lavar a mano. Dice, la ropa de mi hijo, cuidado, van a meterle en esas tonteras. Déjenme lavarle a mano. Y ella lava a mano mis pantalones. Todo, verá, güey. ¿Cómo se llama su novia? Digna aguas. Es un amor, es un amor. Y tengo mis hermanas también que les amo, mis hermanos. Todos estuvieron pendientes de mí siempre, porque yo soy el último hijo. Y somos una familia muy linda que vivimos una felicidad a plenitud. Sí, sí se lo merece, se lo merece. Gracias, Beber, otra vez. Beber, dinamita de Espinosa, estuvo conmigo aquí en Primera Cita. Espero les haya gustado tanto como a mí. Así que suscríbase, comparta, comente y apoye también en Gobernables para seguir haciendo estas primeras citas. Pues créanme que este trabajo sale del corazón con un equipo maravilloso, con la productora Huella Estudio también, y con cada gente que está en cada cámara y que está editando y que está trabajando para que esto salga cada domingo a las 8 de la noche. Así que de por sí, si se conecta 1, 2, 1000, se lo agradecemos. Nos vemos el próximo domingo. ¡Suscríbete al canal!